Cada sueño que tanto anhelé Me entrego hoy ante tus pies Esos momentos que me desvié Sé que no cambian lo que en mí ves Quedé cansada de tanto luchar En tu presencia quiero descansar Poderoso, rey vencedor No importa lo que enfrente, aquí estarás Aun cuando no se mueven los montes frente a mí Aun cuando no se abren las aguas, hoy aquí Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti Confiaré, confiaré, confiaré en ti En ti se encuentra mi principio y di Hoy día frente a mí que tú no ves Quiero dos de mi vida y respirar Quiero tu voluntad y nada más Aun cuando no se mueven los montes frente a mí Aun cuando no se abren las aguas, hoy aquí Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti Confiaré, confiaré, confiaré en ti Confiaré en ti Confiaré en ti Mi fuerza, mi reposo, el que me sostendrá Eres mi fundamento, mi roca en tempestad Tus cenas son más altas, tus planes son neve Sé que a donde me lleves, sé que a donde me lleves Has estado también Aun cuando no se mueven los montes frente a mí Aun cuando no se abren las aguas, hoy aquí Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti Confiaré, confiaré, confiaré en ti Confiaré en ti Confiaré en ti Jesús, mi amor Confiaré en ti Confiaré en ti Fiii ¡Santas píritas! Confiaré en ti ¡Tro Volviar! Adiós